La clase trabajadora del gobierno del estado bloqueó todas las oficinas de la administración estatal como medida de presión para exigir un aumento salarial justo, piden al menos entre el 4 y 4.5% con retroactivo al mes de enero de este año. Bueno, el tema preciso es el tema del salario, el tema del salario derivado ya de tres mesas negociadoras, recordemos que nosotros pues legalmente nos establecimos el primero de junio, a partir de ahí empiezan las mesas negociadoras, tenemos ya tres reuniones formales, la última fue el día viernes donde se sientan, nos dicen que está el 2% al concepto 1 y 2 con retroactivo solamente de dos meses, está 150 para el bono de despensa mensual, solamente de tres meses de retroactivo y le paramos de contar, obviamente es una mesa donde nos levantamos y tajantemente les decimos que no hay condición para aceptarla porque no hay condición para aceptarla, eso es lo que nos hace hacer una sesión de consejo el día sábado donde determinamos tomar toda la administración pública centralizada, alguna que otra de los órganos descentralizados y también estamos ya en la expectativa de ver la posibilidad de tomar los autónomos. Israel Chávez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, municipios y organismos para estatales, SUTSEMOB, informó que el ofrecimiento del gobierno del estado fue de un aumento salarial del 2%, esa propuesta se rechazó de inmediato. Sí, ellos nos hacen el ofrecimiento del 2%, nosotros dentro de nuestro pliego de peticiones que se actualizó precisamente ya con la firma del secretario general actual, del 10%, hacemos una petición al 1 y al 2 del 10%, como se viene acostumbrando, siendo conscientes de que no se da el 10%, pero es una estira y una floje, es una negocia como se llama, eso quiere decir que pretendemos llegar a un punto medio, un punto serio también, equilibrado respecto de ello, pues un 4%, 4,5%, o sea, como se viene manejando ordinariamente y también muy puntual de que el retroactivo tendría que ser a partir del mes de enero, tanto para el 1 y el 2 y el bono de despensa. El retroactivo no es negociable. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.